hola buenas tardes amigos y amigas de youtube como están todos ustedes aquí su amigo pedro mandándoles saludos aquí hace mucho que no platicaba con ustedes pues aquí les bendiga reciban saludos este y aquí con la novedad de que me acaba de llegar un paquete de restaurant suplice champs y lo voy a proceder a abrir creo que es de la tienda ebay vamos a proceder a abrirlo vamos a proceder a abrirlo no se puede dañar porque oh y wow que creen que es amigos y amigas que creen que es y viene con su nieve seca y el seco es un cortador de donas es un cortador de donas miren cortar donas 1 2 3 4 5 cortador de donas guau y llegó no tardó mucho cuando tardó como 4 o 5 días más o menos no tarda es una tienda que está aquí en los eeuu creo pues bueno este que bueno amigos y amigos que les gustó el vídeo suscríbanse de en el aire y compartan amigos yo les bendiga reciban saludos hasta pronto su amigo pedro vamos a ver vamos a ver